Nuestro Señor Jesucristo ha mostrado su infinita misericordia hacia México al protegernos del huracán Beryl. Este fenómeno natural, que amenazaba con causar graves daños y destrucción, se desvió y disminuyó su intensidad gracias a la gracia divina. Este acto de protección es un recordatorio palpable de su amor y compasión por nosotros. El huracán Beryl, que inicialmente fue categorizado como una tormenta potencialmente devastadora, generó mucha preocupación entre los mexicanos. Las noticias y los meteorólogos predecían fuertes lluvias, vientos violentos y posibles inundaciones que podrían haber afectado a miles de personas, destruyendo hogares y alterando vidas. Sin embargo, contra todos los pronósticos, la tormenta perdió fuerza y se desvió, evitando así una catástrofe mayor. Esta intervención divina nos invita a reflexionar sobre la profunda bondad de Jesucristo y su constante vigilancia sobre nuestras vidas. No es sólo un acto aislado de misericordia, sino una manifestación de su promesa de nunca abandonarnos. En momentos de angustia y peligro, su presencia es una fuente de consuelo y esperanza, guiándonos y protegiéndonos de los males que no podemos prever ni controlar. Recordemos que nuestra fe en Jesús nos sostiene y nos da fortaleza. Debemos mantenernos firmes en nuestra devoción, agradeciendo siempre por las bendiciones que recibimos, tanto grandes como pequeñas. A través de la oración y la alabanza, reconozcamos su poder y su amor por nosotros, pidiendo que continúe bendiciendo a México y a todas las naciones del mundo con su infinita misericordia. En este tiempo de gratitud, unámonos como comunidad para ayudar a aquellos que pudieron haber sido afectados de alguna manera. Extendamos nuestra mano a los necesitados, reflejando así el amor y la compasión que Jesucristo nos muestra cada día. Fortalezcamos nuestros lazos comunitarios, promoviendo la paz y la solidaridad entre nosotros. Que este evento nos inspire a vivir con mayor fe y agradecimiento, reconociendo siempre la mano protectora de Jesucristo en nuestras vidas. Continuemos orando por su gracia y bendiciones, confiando en que su amor nos guiará y protegerá en todos los momentos de nuestra vida. Jun questo va a ser una muy buena." Israel. Israel. Lin? Israel. Israel. Maestro, ¿no ves que perecemos? Calla. Empudese. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que no tenéis fe?